Se trata de una conversación que tiene el terapeuta y la persona en la que el terapeuta se tiene que mantener en un estado de escucha activa, es decir, atento, porque él va a tener que jerarquizar toda la información que la persona le va contando para poder seleccionar aquella que es más relevante, que va a ser de mayor utilidad. Y a veces esta información se deja entrever en la forma en la que la persona te explica cómo vive esos síntomas y no tanto en el síntoma en sí, en ese relato que nos va a hacer él de la situación, de su desequilibrio, se va a mezclar algunos puntos subjetivos, como por ejemplo estoy muy cansado, con otros puntos objetivos, como por ejemplo tengo fiebre de 38 a partir de las 6 de la tarde. Entonces el terapeuta tiene que estar muy atento para poder jerarquizar esa conversación, lo que él nos va contando y poder sacar de ahí aquello que realmente va a ser útil para tener una explicación sobre lo que está ocurriendo ahí y cuál es la mejor forma de abordarlo. Entonces a esta entrevista se le llama anamnesis. Una vez que se ha recogido toda esta información, es decir, que ya hemos terminado con la entrevista, con la anamnesis, entonces cada profesional realizará la exploración que considere necesaria y las pruebas que considere o los test que considere necesarios según su disciplina. Y luego a esto normalmente habrá que añadir, en muchas ocasiones hay que añadir algunas pruebas adicionales para poder llegar a saber qué es lo que está ocurriendo ahí, qué desequilibrio en concreto ha ocurrido. Con todo esto en la mano es ya cuando se diseña la estrategia de trabajo, qué es lo que se va a hacer para ayudar a esta persona. Los sistemas quantum también tienen su propia anamnesis y además nos ofrecen una propuesta de examen físico general donde podemos ver el estado general de la persona. Esto está reflejado, se ve en la pantalla de demografía y lo tenemos reflejado en varios formularios. Vamos a verlos. Primero encontramos el formulario principal, que es el formulario del índice SOC, que en el software clásico de los sistemas STIO y EDUCTOR, el CLASS32 tiene 20 preguntas, está compuesto por 20 preguntas y en el software del OMNIS 22, dos preguntas adicionales. Entonces están estas 20-22 preguntas que haremos a la persona, la persona va a responder lo que él considera que es la respuesta de cada una de las preguntas, es totalmente subjetivo. Y luego además tenemos unas preguntas que están en la parte superior de la pantalla, como es el sexo, el peso según a juicio del terapeuta, la cantidad de negatividad, si tiene desórdenes heredados, si la persona es un atleta de élite, si es una mujer y está embarazada. Entonces nos abrirá aquí las semanas de embarazo. Podemos ampliar la información de estas 20-22 preguntas en otro formulario al que podemos acceder a través de dos pestañas. Se trata de una serie de pantallas consecutivas, vamos a irlas viendo una a una. En esta primera vamos a indicar el número de órganos que se han extirpado a la persona, que ya hemos indicado en la pantalla correspondiente, o que haya pérdida de sensibilidad. Vamos a cerrar, en esta siguiente indicaremos aquellas patologías o desordens heredados, tanto por rama materna como por rama paterna. En este caso, para pasar a la siguiente, hacemos doble clic en la esquina. En esta vamos a indicar los medicamentos, las drogas sintéticas que consume de forma habitual, que ya hemos indicado en la pregunta correspondiente. Aquí vamos a detallar el tipo de estrés, el área y además cómo se inició, cómo se desarrolló y el estado en el que se encuentra en la actualidad. Igual, para salir, doble clic en la esquinita. Vamos a indicar si la persona ha estado expuesta a tóxicos de una forma importante. También tendremos en cuenta el trabajo que realiza, porque eso a veces implica una exposición constante a tóxicos. Vamos a marcar aquellos y damos ese doble clic en la esquinita para pasar a la siguiente y última pantalla. En esta pantalla vamos a indicar la patología más importante o las desórdenes más importantes, que podemos marcar varios puntos, pero sí que es importante que marquemos aquel donde queremos que se direccione el sistema en esa sesión. También podemos entrar y pasar de la primera pantalla a la última, saltándonos las pantallas intermedias. Damos un doble clic y cerramos. Con todo esto, el sistema va a cuantificar cada una de las respuestas y va a hacer una valoración total. Esa valoración total es el índice SOC, que lo tendremos al darle a calcular el índice SOC. Vamos a verlo ahora con el class 32. Este está en inglés. Veis que es muy parecido totalmente. Aquí están las 20 preguntas principales de la anamnesis de los sistemas quantum. Y estas que están en la parte superior, lo único que están en un orden diferente. Aquí está si está embarazada, el sexo, si tiene alguna enfermedad heredada, algún desorden heredado, el nivel de negatividad que trae la persona, el peso a juicio del terapeuta y aquí si es un deportista de élite. Añadir más datos al fichero. Este es uno. Y el otro es este, que son datos de incapacidad. Es el mismo. Entramos en añadir más datos al fichero. Y vemos que están las 5 pantallas consecutivas, igual que hemos visto. Entonces, para pasar de una a otra, igual cerrar. Esta es la misma, la de antecedentes familiares. Doble clic en la esquinita. Aquí los medicamentos son iguales. No hay ningún medicamento diferente. Aquí describiríamos el estrés, el tipo de estrés. Y indicaríamos la exposición a tóxicos. Igual, no hay nada diferente. Y aquí lo que le ocurre, marcando las áreas más importantes. Los sistemas quantum también tienen su propia propuesta de examen físico general. En el que podremos valorar el estado físico de la persona. Realmente se trata de una serie de mediciones que tiene que tomar el terapeuta. Y una serie de ejercicios que propondrá hacer a la persona que tenga o al paciente. Los formularios de este examen. El formulario completo está aquí en el inventario del bienestar. Vamos a ver que son una serie de páginas. Con todo esto que os he hablado antes. Después también, el sistema nos propone o nos da acceso a una serie de formularios ya más específicos. Lo tenemos aquí en el perfil de acupuntura. Donde el acupuntor va a poder registrar su exploración. Vamos a echar un vistazo al inventario del bienestar. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos de presión sanguínea. Que ya hemos medido previamente a la persona. Después vamos a hacer un test de fuerza. Vamos a pedir a la persona que realice una serie de ejercicios. Vamos a anotar el número de repeticiones que es capaz de realizar en un tiempo determinado. Como veis, en algunas pruebas es un minuto. En otras es dos minutos. Anotaremos todos esos valores. Y por último, vamos a ver... Vamos a hacer otra prueba en la que vamos a valorar la capacidad cardiovascular. Clicamos en continuar. En esta segunda página vamos a hacer cuatro diferentes tipos de test. Primero vamos a hacer una valoración del equilibrio. Y anotaremos aquel punto en el que la persona lo ha realizado mejor. Después un test de autovaluación. En el que ella va a tener que valorarse en algunas áreas determinadas. Y un test de flexibilidad, que son cuatro pruebas, en el que también vamos a anotar el resultado final. Por último, vamos a tomar medidas corporales. Como veis, todas estas. Y vamos a poderlas anotar en sistema métrico o sistema americano en pulgadas. Después daremos a calcular bienestar. Aquí el sistema va a hacer una serie de valoraciones con todas las pruebas que hemos estado haciendo. Nosotros lo hemos dejado todo a cero. Y nos va a dar unas indicaciones. El nivel de energía es importante. Es el resultado. Y luego nos va a decir qué puntos son las áreas más delicadas en las que tenemos que prestar más atención. Vamos a ver el inventario del bienestar o este examen general con el CLAS32. Bueno, vemos que lo tenemos aquí. Inventario del bienestar. Y además también tenemos el formulario que es concreto para el acupuntor. Ahora vamos al inventario del bienestar. Tenemos primero donde incluiremos los datos de la presión arterial. Aquí tenemos el test de fuerza. Luego vemos aquí la prueba para ver la capacidad cardiovascular. Damos a continuar. Y es igual. Y luego calculamos el bienestar. Y es igual. Nos daría el cálculo. Y es igual. Son iguales. Entonces, es bastante interesante. A ver, porque con la anamnesis, con la exploración, con las exploraciones que tenemos. Con las pruebas que nos trae la persona. Con todo eso, con las pruebas del estío. Yo trabajo, o sea, yo soy homeópata, acupuntora y naturópata. Pero realmente mi herramienta principal es el estío. Entonces, yo hago la lectura del campo. Y esa lectura del campo es parte, forma parte de toda la información que yo tengo para llegar a una conclusión y ver qué tengo que hacer. Entonces, claro, a veces las personas te traen también y son muy importantes las opiniones de otros profesionales y sus diagnósticos. Pero es muy interesante realmente poder llegar a tu propia conclusión con los datos que te aporta el sistema. Con la anamnesis, etcétera, etcétera. Y luego ya ver, después de que has hecho la lectura completa, llegar a integrar la opinión de otros profesionales. Es muy interesante ver eso, ver qué coincidencias hay y qué no. Aunque la anamnesis, como hemos visto, es importante en toda sesión terapéutica, realmente ninguno de estos formularios son obligatorios en el estío. Ninguno. Ni siquiera las 20 preguntas del SOC. Ahora, esto no quiere decir que esos valores no se vayan a tener en cuenta. Esto lo tenemos que tener muy claro porque estos valores se van a tener en cuenta. El índice SOC va a tenerse en cuenta y va a afectar, al ajustarse el bar hop, se va a ajustar con ese índice SOC, con esos valores que hemos puesto aquí. Luego, eso no afectará al test rápido, al test de la matriz, pero sí en el bar hop. Va a afectar en el bar hop. La única información obligatoria que hay realmente son aquellos datos para identificar a la persona, es decir, el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Ninguno más es obligatorio. Quiere decir que si no tenemos ningún otro dato de la persona, esto no nos puede frenar para poder ayudarla y hacerle un trabajo. Ahora, lo que tenemos que tener claro es cómo y dónde se va a ver reflejada esta carencia de información para poder nosotros actuar en consecuencia, saber por qué esto es así. Si vamos a trabajar a una persona, vamos a llamarlo paciente, persona prueba, y esta persona prueba tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, tiene un lugar de nacimiento, pero un bar hop, perfecto. Y la misma persona, la misma fecha de nacimiento, el mismo lugar, tiene un shock, quería decir, perfecto. Y esta tiene un shock totalmente alterado. Pues realmente es que será la misma persona, pero no son la misma persona. Entonces se va a ver reflejado esto. Esto es inevitable. Trabajamos con un sistema informatizado. Y este sistema, además, se asienta en tres áreas muy importantes de las que hablo muchas veces, porque creo que es fundamental tener esto claro. La primera parte es la mente verbal, que la tenemos cubierta con la información que nos aporta la persona a través de la anamnesis y otros datos que podamos obtener verbales con ella. Luego tenemos el área no verbal, que es la medición que hace el sistema, pero que necesita también esa otra área para ajustarse bien. Y luego tenemos la parte del terapeuta. Quiere decir que cada terapeuta, con su especialidad, su disciplina, pues hará una exploración determinada y sacará una serie de conclusiones determinadas. Y con eso el sistema nos da toda la información. Estas tres áreas son importantes. Hay que cuidar las tres. Porque esto hará que el sistema sea capaz de tener un ajuste mejor y por lo tanto de darnos una información que esté lo más acorde posible con la realidad de la persona.